De color amarillo Mmmmm, algo que es peludo Mmmmm, que es largo y se puede meter en la boca Mmmmm, y además es amarillo Mmmmm Y me lo voy a poner a la par de él porque está enchuchado Ahorita no me puede hacer nada este monocerote Miren, bien amarrado lo tienen aquí ¿Ves? Pero este un puto ya es un gran delincuente, así No, el gran... A matar el pluma armarillo Ah, oh, completo, oba Ah, sí, hombre, ah A mí tiene que respetarme una con manzarillo Porque a mí no me envió la madre de este perro a predicar ¡Fuerzo! A mí no me envió tu madre a predicar Tiene que respetarme, basura